Amigo, gancho, socio, un píter, solicito, un consejo valente. Basta ya de limpiarse el tan bembe con diario arrugado y quedar todo irritado y chiquitín, porque ahora ya apareció el nuevo confort Ortega. Confort Ortega es aperrado con la cochiná más reverde, inclusive le hace collera a las pepas de sandía y a los molestos hoyejos de poroto. Confort Ortega es suavecito y no te irrita el chiquitín. Confort Ortega es natural, porque está hecho cien por ciento de ortiga natural. Confort Ortega es aperrado con la cochiná. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!